Hola princesas y principitos, bienvenidos un día más a mi canal. Ya sabéis que soy una gran amante del interiorismo y de la decoración. Así que en este vídeo os voy a enseñar algunas cositas navideñas que he ido comprando y también vais a ver cómo quedan en la habitación mientras lo voy decorando. Me parece que es un vídeo muy bonito y muy útil para estas fechas, así que espero que os guste y empezamos. Voy a empezar por una cosita del corte inglés he comprado que me encanta. Y es este camioncito que lleva detrás un árbol nevado y únicamente me costó 5,99. Me pareció súper original y muy chulo sobre todo para dejarlo pues eso en una estantería, ¿no? A modo de decoración, igual con unos libros al lado, no sé, me parece que es muy bonito y me ha encantado. En Tiger también he comprado algunas cosas bastante interesantes. He comprado estas etiquetas tan chulas, me han gustado un montón, sobre todo para envolver regalos. Me parece que es muy guay, vienen 15 etiquetitas de regalo y 40 metros de cordel. Y luego aparte te vienen las etiquetas con estos remates dorados que a mí me parecen súper elegantes. También he comprado otro set de envolver regalos, que bueno, espero que lo veáis bien porque tengo los focos delante. Te vienen dos papeles de regalos. He elegido este también en tonos dorados con acebo y este otro también en rojo que me parece muy bonito porque todo está, bueno, todo es más o menos en tonos esos rojos, dorados, verdes, que es como me gusta a mí la Navidad. Mi árbol siempre lo decoro en esos tonos. Y luego aparte pues te vienen unas estrellitas, también te viene cordel y otras etiquetitas con una ramita de acebo también muy bonita. Estas velas las he comprado no para mi habitación, sino pensando en la decoración de la mesa de Nochebuena, que la voy a hacer en estos tonos, en granate y berenjena. Me parece que es muy bonita la combinación, ¿no? Muy elegante. Y creo que va a quedar muy guay este año. También he comprado este otro arbolito en Tiger y me ha parecido muy bonito porque es muy femenino, es así en rosa con glitter. Y me gusta un poco también darle un toque de glam chic a la decoración navideña. También quería enseñaros este adornito para el árbol, que es una duendecita tipo marioneta y se le puede mover con esta cuerda debajo, los pies y las manos. Y me ha parecido muy chula y viene aquí con sus trecitas, su vida y tal. Y bueno, es buenísima. Y ahora les voy a enseñar dos cositas del mercadillo navideño de Madrid. Por un lado este árbol, que lo tengo ya desde hace unos años, pero me gusta mucho porque tiene como un toque nevadito en las puntas de las hojas, unas piñas doradas, unos regalos, no sé, me parece que es muy bonito. Y lo voy reutilizando de año en año. Me he fijado este año y también tenían un montón, incluso más nevados y más grandes que este. Pero a mí me gusta este tamaño porque así no me agobia demasiado y como ya tengo el árbol grande en el salón, pues me gusta tener ese algún detalle, ¿no? Que me recuerde a la Navidad, al árbol, tal, pero en mi habitación y que no sea demasiado recargado. Y luego compré esta parejita de oveja y carnero también para poner en el Belén. Mi madre y yo montamos un Belén espectacular en mi casa, ocupa media pared del salón. Y bueno, nos gusta poner todo a la aldea, al pueblecito y tal. Y siempre que voy a Madrid, al mercadillo navideño o voy a alguna cosa navideña, cojo algún detalle para el Belén y así poco a poco va ampliándose la colección. Y la verdad es que es un Belén alucinante de ver. Esto es un regalo de La La Lab, es un minibook y es con las fotos de mi viaje a Madrid. Así que estoy muy feliz porque me recuerda así a ese viaje y me hace, vamos, mucha ilusión tenerlo. La portada la he puesto con esta foto súper navideña del encendido de luces de Madrid, con el árbol gigante que hay en Puerta del Sol y con todas las lucecitas. Y me ha parecido que queda muy chula. Lo he ido rellenando con algunas fotografías y también puedes poner frases debajo que te recuerden a ese viaje o puedes poner la fecha o lo que quieras. Ahora os voy a enseñar algunas cosas que he comprado en la tienda casa. Por un lado quería enseñaros este set de rosas blancas súper bonitas que detrás tienen una pinza para sujetar pues donde tú quieras, ¿no? A mí me parece buena idea para engancharlas por ejemplo a las cortinas y darle un toque más navideño. Un elemento decorativo que me encanta son las bolas de nieve y en este caso he cogido esta con unos pingüinos súper bonita que me parece también muy delicada, muy chula y que le da un toque no muy tierno a cualquier estancia. Os voy a hacer un paréntesis porque tengo una que me encanta que es esta y tiene así un angelito con sus alitas y tal y también me ha parecido muy tierna y la verdad es que la conservo con mucho cariño. Y es que esta la compré en Winter Wonderland cuando estaba viviendo en Londres. Bueno, es una pasada, ponen muchísimas atracciones, venden también cositas navideñas, es como una especie de mercadillo con atracciones, no sé, es espectacular de ver. Hay muchísimas luces y tiene un ambiente navideño que a mí me encantó. Y os voy a enseñar un par de detalles que en teoría son para el árbol pero bueno, a mí me gusta tenerlos también de decoración por ahí. Y en este caso es como esta pocima con purpurina y un pergamino dentro, me parece súper chula y súper original, muy distinta. Y luego esta otra también que te viene con unas piñitas que me parece muy cuca, me parece que le dan un toquecito también a cualquier sitio que quieras decorar un poco más navideño. También quería enseñaros estos dos pollitos que son dos figuritas así muy monas, muy tiernas también, que están ahí súper felices de que ha llegado la Navidad y van abrigados con el gorro, los guantes, las botas, etc. Esto no es decoración pero es que es algo que me encanta y son imprescindibles que no pueden faltar en mi casa por Navidad. Por un lado está el turrón de Suchar, mira, yo soy súper adicta a ese turrón, me gusta este además, el clásico. No sé, he probado los que han sacado de Oreo, de Chipsajoy y tal, pero me gustan pero no tanto, a mí me gusta, es el turrón clásico. Por otro lado los Ferrero Roser, que me encanta cuando era pequeña, yo me los comía con mi abuela y me recuerda mucho a esos momentos así que es otro imprescindible que no puede faltar en mi mesa de Navidad. Los polvorones de la estepeña, tenéis que probarlos porque están buenísimos. Y este año tengo un calendario de adviento que me regaló mi madre de Kinder y me hace mucha ilusión porque bueno, también es una tradición lo del calendario de adviento y el año pasado llegó mal el que pedimos y lo tuvimos que devolver y no pudimos abrir las ventanitas ese año. Así que nada, este año no nos ha pillado el toro y tengo ese de Kinder que es súper chulo. De hecho vamos a abrir la ventana de hoy. Ha tocado un Kinder bueno, mini. Os voy a enseñar un par de cosas de la tienda Alojado Gato Preto. Por un lado tenemos esta casita así de madera preciosa, bastante grande y también una galletita de jangibre con un caramelo al lado. Muy chulo. Y luego por otro lado este árbol que me encanta y sobre todo me gusta para ponerlo en la puerta del armario. Me parece que le da un toque muy elegante, muy fino. Es así en dorado y blanco, muy bonito, muy femenino. En Ikea he comprado esta velita, me parece muy mona. Te viene así también con unos detallitos, con unas franjas con corazones y estrellitas y es con motivos navideños y también huele muy bien. A mí me encantan las velas aromáticas pero que no sean demasiado empalagosas porque si no toda la habitación huele igual y no me gusta. Pero en este caso esta me ha encantado. Este es un regalo de My Jolly Candle. Me mandó una velita para el invierno para que la probara y ya sabéis que las velas de My Jolly Candle me vienen con joyitas de Sparovski dentro. En este caso son unos pendientes. Está en concreto este flor de cerezo y es mi olor favorito por lo que estoy muy contenta. Me encanta encender velitas por Navidad, me parece que crean una atmósfera mágica. Por supuesto mi canal no es mi canal si no enseño alguna cosita de Disney. En este caso esta Minnie Mouse navideña que es preciosa con su trajecito de Navidad. Esta muñequita es del año pasado pero es que es la que tenía que enseñar porque me encanta y me encanta ponerla en mi habitación en la cama. Y hasta las cajas son súper monas con decoración navideña. Y ya vamos a finalizar el vídeo con algunas cositas de Primark. Por un lado esta corona con forma de corazón súper chula con una cebo también y un lacito en medio muy bonita con ramitas. Por otro lado esta estrella así en tonos plateados y blancos para decorar el árbol me parece preciosa. Y ya por último este pequeño Rudolf que me parece muy simpático, además es muy suave y queda monísimo así puesto en cualquier sitio, le da un toque muy alegre. Dejadme aquí abajo en comentarios si vosotras también disfrutáis de la Navidad tanto como yo, si tenéis alguna tradición o algo especial que os guste hacer en Navidad. Ya sabéis que vuestros comentarios me hacen muy feliz y que además yo siempre, siempre respondo. Aquí me despido, esto es todo por hoy. Espero que os haya encantado el vídeo navideño, que os haya gustado como he ido decorando y las cositas que os he enseñado. Me despido con un besito enorme y nos vemos pronto en el próximo vídeo.